Muy bienvenidos, buenos días. Estamos aquí en vivo desde la Nación Más, en vivo desde la Nación Com, en vivo a través de la plataforma de YouTube. Y hoy vamos a hablar de uno de esos temas que realmente apasionan, uno de esos temas que tienen que ver con la agenda de género, pero ya no retro, ya no techo de cristal, ya no todo lo que se habló tantas y tantas veces, sino de mujeres líderes. Y para eso tenemos aquí a Tamara Vinitsky. Tamara, ¿cómo andas? Hola, José, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, Tamara está no solo en el escenario, sino también en el detrás de escena. Ha pensado gran parte de la agenda junto con nosotros. Quiero que la conozcas. Ella es Tamara Vinitsky. Tamara Vinitsky, socia de KPMG y co-chair de Women Corporate Directors. Se incorporó a la firma hace 22 años y en 2014 asumió esta responsabilidad. Tamara está a cargo de clientes, mercados, marketing, comunicaciones, diversidad e inclusión. Es contadora pública de la UBA y co-directora de la Fundación Global WSD desde hace cuatro años. Disfruta mucho viajar y compartir momentos con sus afectos. Bueno, Tamara, hoy vamos a tener de todo, de aquí a la una y media. Vamos a recorrer desde la psicología hasta el cerebro, pasando por el futuro, metiéndonos en los directorios. Pero quiero arrancar con vos con esa radiografía. Tenés infinidad de estudios y un estudio concreto que habla del mercado argentino en cuanto a diversidad y a la evolución. ¿Qué está pasando hoy con las mujeres líderes en el mercado argentino? Dale. En KPMG hace tres años hacemos un estudio, como bien decís, sobre las mil empresas de mayor facturación de la Argentina, el mayor PBI, y buscando qué cantidad de mujeres hay en directorios, esperando que, como el tema viene estando en agenda, cada año vaya mejorando. Este año, la verdad, tenía una expectativa de que los números aumenten, siempre los dos años anteriores estábamos cerca del 10% y este año nuevamente me encontré con ese 10%. Fue rara la sensación porque todos vemos, creo yo, que es un tema que viene hablándose desde la política, las empresas, todos hablamos de que cada vez tiene que haber más mujeres en directorio. Sin embargo, cuando vamos a los hechos, los números están exactamente igual. Están frisados. Sí, frisados. ¿Y qué pasa? También vos tenés el parámetro respecto de otros países del mundo, de la región. ¿Cómo es comparativamente? Te cuento. En la TAM estamos más o menos parecidos, o sea, en Latinoamérica ronda el 10%, un poquito más bajo, algunos países mejor, otros no tanto. Ahora, a mí me gustaría tomar ejemplos de otros continentes o de otros países en donde realizan otras acciones. Acá es como que estamos hablando del tema y un poco esperando que las cosas cambien y las cosas por sí mismas no van a cambiar. Cuando vos mirás países donde hay cupos como algunos países de Europa, Francia, Suecia y algunos más, bueno, obviamente tenés un 30, 40% dependiendo del cupo que pongan. Pero quisiera compartir con ustedes dos casos donde no hay cupos, donde no hay una obligación, pero las cosas cambian. Y es, por ejemplo, el caso de España. En España tenían un 17% de mujeres en directorio y el organismo de Contralor hace cinco años dijo, ¿saben qué? Todas las empresas que no tengan mujeres en directorio, que no lleguen al 30%, tienen que explicar por qué no consiguen mujeres para ocupar esos roles, por qué esos roles importantes siempre están ocupados por hombres. Y las empresas empezaron a estar incómodas y en cinco años lograron subir del 17% al 27%. Es un montón. Estamos hablando de 10 puntos en cinco años, que es el total de lo que tenemos en Argentina. O sea, a veces incomodar también sirve. Tenés otro ejemplo. En Estados Unidos, que ahí es por Estado y es distinto, tenés Estados que tienen cupos y tenés otros que no. Y hace poco hablábamos con una miembro de WCD de Colombia, que tiene varios directorios, porque WCD tiene esa posibilidad que vos estás en un país y podés aplicar a cualquier directorio o a cualquier parte del mundo. Y nos contaba que en su propio directorio en Estados Unidos, el fondo inversor los intimó, digamos, o invitó a que incorporen una mujer más en el directorio, de forma tal de poder seguir apoyando a las acciones del directorio. Que como política del fondo, si no tenían más mujeres en directorio, no podían apoyar esa gestión. Obviamente, el directorio tuvo que, forzado, salir a buscar... Estoy contando un caso, pero es un caso que se repite en Estados Unidos o en países donde tenés fondos de inversión que tienen determinados parámetros en donde hoy por hoy hay fondos que si no tenés mujeres en directorio, no invierten. Entonces, eso también te genera movimiento en el negocio y una necesidad de salir a buscar. Ahora, cuando salís a buscar, vas a querer ponerla mejor al lado tuyo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde hay movimiento? Hay movimiento en los países en que se hacen cosas, en que se hace que las cosas pasen. Y obviamente que se busca impacto en el negocio. Tamara, hablando de impacto en el negocio, ustedes tienen otro estudio que también me pareció muy, pero muy importante, y que habla de el foco en los hombres y mujeres. Digo, muchas veces lo que termina ocurriendo es que se radicaliza para un lado o para otro. Pero en el caso del estudio concreto lo que muestra es que sin la suma de las partes no tenés un conjunto realmente sistémico. Te cuento porque la verdad que es llamativo. En realidad es un estudio que no apunta a eso. Es un estudio que es una encuesta que se hace a nivel mundial, que KPMG la hace ya hace muchos años, en donde se busca representatividad de distintos países y ver qué opinan los líderes de las corporaciones del mundo. Casualmente el año pasado y previo al COVID, a mí para un evento, para la entrega del reconocimiento de la Ejecutiva del Año, que hacemos en WSD, me puse a analizar el estudio y a buscar cuáles eran las diferencias en las respuestas de deseos hombres y deseos mujeres. A ver si había alguna ante la misma pregunta. Y la verdad que me gustaría compartir con vos y con la audiencia un dato interesante, porque el COVID no existía, y solo tres preguntas. Cuando se preguntó hacia dónde apuntaba el negocio para los próximos tres años, qué es lo que, dónde pensaban poner el foco en los próximos tres años, cuáles eran los temas importantes, como a nivel general, digamos, los CEOs hombres contestaron que el foco era poner, tenían pensado poner el foco en la tecnología, en el negocio actual, a ver cómo podían mantener el negocio actual. Y la mujer contestó, yo voy a poner el foco en mi gente, cómo la capacito, en lugar de en la tecnología. Y también hablaba de nuevos negocios. Entonces digo, esto no existía el COVID. Hoy con el COVID, con el diario del lunes y lo que fue este año, qué importante que es aquellas empresas que tuvieron en esa mesa, tanto al que se preocupa por la tecnología, como al que se preocupa por la gente, y ve cómo hacer para, o busca cómo hacer para capacitar a su gente, para usar esa nueva tecnología, y tanto al que se preocupa cómo mantenemos el negocio actual y cómo buscamos nuevos negocios. ¿Quién hoy no tiene la necesidad de buscar nuevos negocios? Entonces, te comparto una reflexión, una pregunta. Esto era previo al COVID. Si vos, cualquier empresario, ¿no querés tener en esa mesa chica esas cuatro visiones? Obviamente que depende siempre de la persona, pero qué importante que es que tengamos una mesa de decisiones diversas, con cabeza distinta. Y ahí es donde digo, es importante que seamos hombres y mujeres, que lo hagamos juntos. Hablando de esa mesa chica, y vos como titular de WSD, que es las mujeres concretamente en el directorio. Cuando evalúan el directorio ideal, ¿es una idea de 50-50? ¿Cuál es? Mira, para mí el directorio ideal es un directorio diverso. Y cuando te hablo de diversidad, me refiero a diversidad de pensamiento. Entonces, no sé si es 50 y 50, no tengo un porcentaje. Porque también entra diversidad en cuanto a profesiones. Hoy en día necesitas a alguien que sepa de tecnología. Antes eran como que siempre las mismas profesiones ocupaban el directorio. Hoy capaz necesitas un psicólogo, alguien que piense en cómo manejar los talentos, en cómo mantenerlos. Alguien que sepa muchísimo de tecnología. O sea, necesitas diversidad de cabeza, diversidad de profesiones, diversidad de foco. Entonces, 50 y 50, no sé. Lo que sí creo que es necesario es esto que te decía recién del estudio, de tener esas visiones distintas. Y hay mucha gente que dice, ¿y cómo sabe si la mujer pone más foco en la gente, si el hombre es más concreto? La verdad es que en todo en la vida, creo que en el mundo de los negocios, nos basamos en estadísticas, en estudios, en ver cómo va. Y eso es lo que dicen los números. Eso es lo que dicen las respuestas de las propias personas. Entonces, digo, busquemos esa diversidad. 50 y 50, no sé si es exacto. Lo que sí no es, es 90-10, que es lo que tenemos hoy. Y de cara al futuro de esa diversidad, ¿cómo la imaginas? Digo, ¿hay algo que estamos teniendo hoy que va a cambiar? ¿Va a seguir siendo la misma manera, el mismo prisma en el que vamos a ver la diversidad? Yo creo que diversidad es mucho más amplio que mujeres. Creo que es clave ver la diversidad con mayor amplitud. Lo que creo que por qué está el tema de mujeres en agenda, por qué está el tema de mujeres en ver cómo hacemos para cambiarlo, es más del 50% de la población somos mujeres. Cuando mirás las carreras donde hay más volumen de gente, la mayoría son mujeres de los graduados. Cuando mirás, cuando entran en las empresas, sacando algunas carreras que son más duras y más difíciles, y que hay menos mujeres, pero vamos a hablar de una generalidad, ¿no? La mayoría son mujeres. En las corporaciones, rangos medios son mujeres. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos arriba, no hay. Entonces, lo que creo que sí hay que hacer es, hay que pasar a la acción. Hay que hacer cosas concretas. Hay que dejar de que el tema esté en agenda y que solamente lo hablemos y que cada uno de los jugadores del mercado nos pongamos a pensar qué aporte podemos hacer para que esto cambie. Hablabas ahí del impacto en el negocio, ¿no? Que es otra de las cuestiones que vamos a ir viendo durante toda la mañana. ¿Hay mayor impacto en el negocio cuando tenés mayor diversidad en el directorio, cuando tenés mayor participación también de mujeres? Mirá, hay estudios en el mundo que muestran que las empresas que incorporan mujeres en sus directorios son más prósperos. Y también tenés personas que cuestionan, bueno, pero ¿cómo sabés que los resultados mejoraron porque hay mujeres? Yo lo que te digo es, sí, es verdad, es difícil atarlo, pero alguien me puede cuestionar lo que te acabo de decir, que es que las decisiones son más ricas cuando tenés diversidad de pensamiento alrededor de la mesa. Digo, yo, cualquier directorio, en WCD tenemos muchísimas mujeres talentosas que ocupan, varias de ellas van a estar acá hoy, que ocupan roles de número uno o que son miembros de un bordo, que son presidentas de compañías y muchas de ellas he visto el poder de resiliencia, el poder empático, el poder de pensar en su gente y el poder de transformar su negocio. Seguramente hombres también. Lo que sí pienso es cuántas mujeres como esas que hoy están transformando negocios tienen la capacidad y no pueden acceder, no pueden ingresar, porque esas sillas están ocupadas, culturalmente siempre estuvieron ocupadas por hombres y cuesta ser que se dejen en cualquier negocio, cuestaría que esas sillas, nadie quiere dejar esas sillas. Como abrazados. Claro, así, atados. Los hombres estamos así, atados a las sillas. Entonces, bueno, impactemos el negocio entre todos, entre la comunidad, busquemos impacto en el negocio para que entre todos los que están sentados ahí vean que capaz hay alguien afuera que está esperando, que ya es hora de... Porque todo va innovando, va cambiando y creo que hoy la agilidad es clave. Entonces, no podemos estar 20 años ninguno de nosotros abrazados a una silla. ¿Cómo llegan las que llegan? Porque hay tantos mitos y tantas realidades. Vos hablabas recién de este porcentaje, que es un porcentaje claramente de personas distintas porque logran lo que otras no lograron. Cuando hablamos de 10%, ¿hay algún tipo de personalidad que las hace más resilientes en un mundo que vos decís es adverso, pero que muchas veces no hay victimización, sino que solamente hay una personalidad distinta? ¿Cómo llega la que llega? Bueno, yo creo que no hay una fórmula única, claramente. Primero creo que tenemos que proponernos llegar, querer hacerlo y pelear por eso, o sea, ser apasionadas y pelear por ese lugar que queremos. Después creo que también es necesario, siempre se habla mucho del mentoreo y de la necesidad de tener un mentor y de que te guíen y tenés que ir por acá, por acá vas mejor, esto mejoralo, esto así no. Yo creo que más que mentor necesitas un sponsor. Vos podés tener todas las calificaciones, podés tener todas las cualidades, te podés sentar con un mentor, te podés decir esto lo haces bien, esto lo haces mal, no llores cuando salís de la reunión, cualquier cosa puede pasar. Ahora, si cuando vos no estás, esa persona que tiene que decir, yo quiero a esta persona en mi mesa, no lo hace porque está el de al lado, a veces digo el club de los muchachos, agarrado de la silla y no pelea por eso, no vas a llegar. Sé que no sos muy amiga de Twitter, pero si fuera en un tuit o en una frase o en un título, y esto lo vamos a ir recorriendo durante toda la mañana, ¿cuál es tu poder transformador, el poder transformador tuyo como mujer líder? Ponerle pasión a todo lo que hago y buscar que las cosas pasen. Eso es lo que trato de hacer en cada una de las cosas que hago, tratar de hacer, siempre buscar hacer algo distinto, algo diferente, que me divierta, me tiene que gustar, o sea, busco divertirme, busco ser apasionada con cada una de las cosas que me propongo y creo que esa es la fórmula, ¿no? Buscar divertirnos con lo que hacemos, ponerle pasión y hacer que pase. Hacer que suceda. Tamara, muchas gracias. Gracias a vos. Ella es Tamara Vinitsky, y te damos la bienvenida a vos. Hoy las extrañamos, porque habitualmente este no es un encuentro común, porque hay personalidades distintas como las de las mujeres líderes, pero sabemos que están del otro lado y queremos que sean parte de nuestro encuentro, queremos que nos compartan sus comentarios, sus preguntas, y como siempre con un tono que es, ¿por qué no decirlo, distinto? Bienvenidos, esto es Mujeres Líderes, bienvenidas. Esto es Mujeres Líderes y esta es la presentación. Liderazgo, sensibilidad y capacidad de respuesta frente a los desafíos de la pandemia son algunos de los atributos que desplegaron las mujeres líderes en 2020. De un día para otro, las ejecutivas pasaron de sus cómodas oficinas a un estrecho espacio laboral en sus casas. Se instaló el trabajo remoto, y con ello, la historia conocida de la demanda 24-7 entre quehaceres domésticos y familia. Malabarismos, es tal vez la palabra que mejor define el rol multitasking que caracteriza al sexo femenino y que se instaló en la vida diaria de estas inspiradoras. Un despliegue de poder transformador, propio de esa naturaleza que actúa con pasión, tenacidad y empatía. Países como Alemania, Nueva Zelanda, Islandia y Dinamarca, todos aquellos dirigidos por mujeres, fueron reconocidos por la efectividad de sus iniciativas frente a la crisis del COVID-19. Algo significativo cuando se tiene en cuenta que menos del 10% de todas las naciones del mundo tienen una mujer al timón. En el ámbito corporativo, las compañías trabajan para tener equipos más diversos e inclusivos, para garantizar la perspectiva de género, y para sumar números uno femeninas al management y en los directorios. Tendencia que está creciendo en la Argentina, pero que aún no refleja una balanza equilibrada. Se necesitan organizaciones ágiles, que impulsen el empoderamiento y fomenten una cultura de creatividad, apoyo mutuo e integración de equipos diversos. Ante este panorama, ¿cómo se garantiza el cambio cultural? ¿Qué deben hacer las mujeres para posicionarse como líderes y ganar espacios en la toma de decisiones? ¿Cuál es el rol de la mujer en la política y en las organizaciones empresariales y sindicales? ¿Cómo encontrar el equilibrio en el trabajo remoto y saber cuándo cortar? Estos son sólo algunos de los interrogantes que se debatirán en este encuentro. Además, una perspectiva de la neurociencia acerca del valor de las capacidades femeninas y su potencial aporte a los desafíos del día después. La Nación y Comunidad de Negocios presenta Mujeres Líderes. Capítulo 6. El Poder Transformador. Un espacio donde especialistas y referentes femeninas del país inspirarán a mujeres y hombres con sus historias. Bienvenidos.